Hasta ahora ningún dos en uno me desenredaba bien el pelo. Hasta que probé el nuevo Cedal Duo Extra Desenredo y me lo deja totalmente desenredado. Lo desarrollaron en el L.D.A.G.A.R. Institute. Y ellos saben que lo que nos hacía falta era mayor desenredo. Tiene dos componentes suavizantes exclusivos de Cedal y Pro Vitamina B. Probalo. Desenreda de verdad y te deja el pelo bárbaro. Cedal.